Bueno, vamos a seguir con esta modalidad romántica y fogonera Vamos con uno de Rake Creo en ti Es un tema bastante tranquilo El 2011 supuestamente, si no estoy mal Como el cantante tiene falsetes bastante agudos le ponen también el capo para poner más aguda la guitarra Se puede tocar así o simplemente sin el capo y hacemos los mismos acordes pero un semitono más hacia adelante más hacia arriba, vamos a decir más hacia la punta del mástil O sea que, por ejemplo yo pongo el capo Si hice un La, hago el La usando referencia al capo Ahora, si saco el capo hago el La clásico Me va a quedar un poco más accesible No voy a tener que cantar tan agudo algunas partes Da más o menos lo mismo Eso depende de la voz de cada uno Yo lo voy a hacer así con el capo para que suene más o menos parecido al original Después, los acordes de introducción y estrofa son los mismos La mayor Mi mayor Sol mayor Re mayor Esos son los acordes Los nombro igual porque estoy basándome en el capo Pero en teoría O sea, si uno le presto un poco más de atención esto sería como un Si o un La sostenido Va Un Si bemol o un La sostenido ¿Ven? Porque estoy usando el capo Yo si le saco el capo me va a sonar horrible Para que suene eso tengo que hacer la figura del Si ¿Ven? Si bemol o La sostenido Cualquiera de los dos Como le quieran poner el nombre Así que bueno con el capo como usamos de referencia esto va a ser un La mayor ¿Bien? Tengo dos posibilidades O rasgarlo si no me sale la parte arpegiada y si no arpegiarlo que sería esto de pulsar Que estoy tocando pulsando las cuerdas Si no rasgueo Que trato de hacer básicamente lo mismo pulsar dar la intensidad en un momento a las cuerdas más graves a los bajos y en otro momento a las agudas que sería como estar tocando o arpegiando en las cuerdas agudas Bueno ¿Cómo hago el rasgueo? Abajo arriba Abajo arriba arriba abajo cuando hago estoy lleno para abajo cuando hago cha cha voy para arriba y vuelvo a empezar ¿Cómo hago el arpegio? desde la quinta cuerda hasta la segunda en el La mayor hago quinta tercera perdón cuarta es quinta cuarta segunda tercera tercera y cuarta acentuando acentuando en la segunda cuerda en este caso en el dedo tres anular acá acá lo único que cambié es el bajo que con el pulgar lo toco en la sexta cuerda porque es un Mi mayor y como viene un Sol ahora el bajo sigue igual puedo seguir tocando siempre en las mismas cuerdas los otros tres dedos cambia un poquitito por ejemplo yo acá voy a tocar todo en la segunda tercera y cuarta cuerda bueno en el Re no porque me tengo que ir a la cuarta cuerda y hacer las tres primeras ¿bien? o puedo hacer estos dos iguales y acá en el Sol ya hago el bajo y las tres primeras y me voy al Re ¿bien? pero siempre es lo mismo pulgar índice anular medio índice ese sería el rasgueo se hace dos veces por cada acorde el arpegio pero haciendo el rasgueo ya no importa cada acorde que soy el que ve cada acorde un laberinto que gaseo si menor sol mayor la mayor otra vez si mayor si menor sol mayor la mayor para el cierre eso es lo que es el precoro vamos a decir y viene el coro si menor sol mayor y después el la fíjense que el si menor es pisado por el sol la mayor se queda en la mayor si menor sol la mayor y queda Re en ti y viene la mayor que me vuelve indestructible que detuvo mi caída libre Re mayor la menor si menor sol sol mayor y la mayor eso es la primer parte del estribillo después la segunda empieza igual Re y la mayor Fa sostenido mayor si menor Fa sostenido menor mi menor sol la re vamos de vuelta con lo que sería estribillo Re en ti re mayor en este la mayor si menor sol mayor la mayor Fa sostenido mayor y viene el si menor Fa sostenido menor mi menor sol la y re y vuelve a empezar otra vez esa es esa es toda la canción no tiene más que eso así que los acordes son la mayor mi menor sol mayor re mayor esto para la estrofa y la introducción introducción estrofa precoro si menor sol mayor la mayor si menor sol mayor la mayor y viene el coro re re la y la mayor si menor sol mayor la mayor re y re la mayor Fa sostenido mayor si menor Fa sostenido menor mi menor sol la y re bueno en el único que puedo llegar a tener un poquito de duda es en el mi menor pero me suena bastante hay un acorda ahí de paso antes de entrar al sol la re cada acorda igual puede tener variantes para que se le agreguen colorcitos y todo estos serían los básicos vamos a decir bien si digo cualquier duda o sugerencia aquí estoy